La conducta que define la personalidad de la humanidad es una violación mental ¿Qué es mental? ¿Qué es mental? Malo de violaciones, torturas y secuestros Todo permitido por nuestro gobierno Nuestra mente todo para el futuro Abuso sexual, fuerza física y emocional Es lo que utilizan para dominar Mi defensa víctima, incapacidad mental Menor delta, profanas en el cuerpo Fuso carrer violento sin ningún consentimiento Con las emociones, indefensas Cuarto invito a los que voy a hablar Con boca criminal Enfermedad mental Diológica social No es normal Es porque alegan Nuestra gente En el tribunal De injusticia No quieren diferenciar No les importan No sean humanos y humanos No, no Todo le está igual Liilizar Verdugos del Estado La parte criminal Que quien recrea La última realidad Para la humanidad Y es total Y es total Excesos y torturas Penetra en la conciencia Crea la maldad Sufre la nación Es por su favor El presente y el futuro Eso es el sistema Eso es el gobierno Ahora Piolaciones Ingenieres Estás muerto En vida Nuestro En vida Ahora Interes ocultos En la ignorancia Gobierno insensible Que aceptamos Siga nuestra mente Mental Con la división Platistas Falsa tradición El engaño Basando la mentira El consuelo Tiran un anzuelo La zarnada Somos el cardume Violentos En sensibles Humanos Contraumanos Es el resultado De un juego social No puedes elegir Tienen el control Y estás en medio Del camino Del camino De complot ¡Gracias!